Bienvenidos a su Mega News, edición estelar con Mario Andrés Moreno. Muy amables, gracias por su preferencia, para estar bien informados a esta hora con todo lo que está siendo noticia. En este jueves 29 de junio comenzamos de esta manera. En una trascendental decisión, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló los programas de admisión basados en la raza de la universidad, conocidos como la acción afirmativa. Lo conversamos con la abogada experta en inmigración y estos detalles de la política, Isadora Velásquez. Se encuentra tras las recas una mujer acusada de drogar a un hombre y provocarle la muerte. Tenemos la información ahora en su Mega News. Este sábado, primero de julio, entra en vigor la muy polémica ley de llevar un arma cargada oculta en público sin necesidad de una licencia. Una de las leyes nuevas que más temor o expectativa genera en la comunidad. Pescadores de Miami se encontraron en altamar a un cubano que estaba varado, aferrado a una boya. Nuestro Camilo Loret de Mola con las imágenes, los detalles y todo lo que está sonando en Cuba a continuación. La Corte Suprema de los Estados Unidos esta tarde anuló los programas de admisión que son basados en la raza, en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. Dos casos que estaban allí pendientes y los escucharon y tomaron la decisión en dos votaciones. Prohibiendo de esta manera las políticas de discriminación positiva utilizadas durante mucho tiempo para aumentar el número de estudiantes de la raza negra, hispanos y de otras minorías en los campos universitarios. En la decisión 6 a 3 en contra de la Universidad de Carolina del Norte y 6 a 2 en la Universidad de Harvard obligará a muchas universidades de los Estados Unidos a revisar entonces sus políticas de admisión. Tras el fallo el presidente Joe Biden manifestó que Estados Unidos no puede abandonar su búsqueda de un sistema de educación superior igualitario. Para hablarnos de esta polémica y cómo va a afectar a nuestra gente, nos visita la abogada y analista política Isadora Velázquez. Es un placer tenerte aquí en los estudios Isadora. Un gusto poder compartir contigo. Ayúdanos a entender esto porque hace muchísimo tiempo se ha votado varias veces pero se mantenía. ¿Cómo va a cambiar la situación? Esto es un presidente de más de 40 años, en sí la última decisión en el 2003, pero interesante es Sandra Day O'Connor que escribió la decisión. Ella dice tal vez de aquí a 20 años no vamos a necesitar esto y aquí tenemos la profecía. O sea, Kavanaugh, quien escribe, perdón, Roberts, quien escribe esta decisión, empieza diciendo que en sí no está eliminando la afirmación, pero cuando la lees en detalle te das cuenta que sí y más aún cuando lees las opiniones en contra, más que nada la de Jackson y de Sotomayor. Aquí lo que están diciendo es simplemente que si la raza es el último detalle, no se debería considerar. Es decir, si todas las personas están por igual, esa es la demanda. Si la raza es el último detalle, esa no debería ser la consideración final. Esta demanda también se trajo por una minoría. En sí la persona principal es de raza asiática. Sí. Y lo que argumentaba era que para la comunidad asiática ese detalle de la raza en sí le jugaba en contra. Otra propuesta que también fue interesante es el lado socioeconómico. El presidente obviamente no le gustó la decisión y argumentó que lo socioeconómico no se debe ignorar. Y la justicia en cierta manera también lo dejó así. Uno podría utilizar su raza, situación socioeconómica en los ensayos, pero así a blanco y negro ya no se utiliza. Vamos a colocarlo más en blanco y negro, en arroz y frijoles, como dicen en Puerto Rico. Muchos hispanos dependen o dependemos, ya cuatro de mis hijos afortunadamente se han graduado de universidades superiores, en que como tal, como se es de una minoría, más que por el color de la raza o por el color de la piel quiero decir, por ser minoría. Entonces, puede tener acceso, vemos en muchas universidades que se acepta más afroamericanos, afrodescendientes, hispanos descendientes de asiáticos y personas de diferentes razas y diferentes minorías. ¿Esto pudiera llevar a una limitación de estos cupos en las universidades? En sí lo que podemos ver es cómo se va a implementar y podemos verlo en escuelas que han tomado la decisión ya de antemano de no hacerlo y han tenido una reducción de hasta un 50% de minorías que entran. Lo que se espera es que la pregunta en sí de la raza que vemos en todas las aplicaciones se incluya, pero solamente para tener un control demográfico de quién entra a la universidad exacto, pero ya no se va a utilizar. Así que para esos niños que buscan el aplicar, lo que va a tener mayor peso basado en la decisión serían no solamente las notas, sino también los exámenes, lo cual es altamente controversial porque se ha determinado que estos exámenes sí están basados mucho en dónde uno va a la escuela, su crianza y hasta su propia raza. Así que va a ser muy interesante cómo se aplica esta decisión de aquí en adelante, más aún cuando dejaron la puerta abierta de que se puede considerar un ensayo. No me asombraré que universidades dejen esa pregunta de si usted es una minoridad, explíqueme cómo le ha afectado y esto va a llevar a nuevas demandas. ¿Qué cosa tan interesante? A propósito, mañana se toma la decisión, no pasa de mañana la Corte Suprema, si van a poder cortar estos costos que tienen muchos estudiantes universitarios, o sea, esa reducción de 10 o 20 mil dólares. ¿Qué crees? ¿Que van a votar en favor? Basado en la decisión, me atrevo a decir que vamos a seguir viendo estas decisiones a futuro que van a limitar los beneficios que reciben ciertos estudiantes, así que sí, va a ser también controversial y también muestra, como mencionábamos fuera del aire, la división que tiene la Corte, porque hasta los mismos políticos, es una división muy clara entre la reacción del Partido Republicano y Demócrata, la decisión no debería ser así, pero esperemos que el análisis por lo menos haga sentido. Claro, en la Corte Suprema, entre conservadores y progresistas, decía la abogada, refiriéndose a estos nuevos miembros de la Corte Suprema de línea conservadora. Gracias, Isadora, por estar con nosotros y ayudarnos a entender. Tenemos más.